Lanzamos un cuerpo desde una altura de 20 metros hacia arriba con una velocidad inicial vamos a pasar un poco de 30 metros por segundo calcula la altura máxima alcanzada B tiempo que tarda en alcanzarla C momento en el que pasa por delante nuestra otra vez D velocidad en ese momento E Tiempo en llegar al suelo F velocidad cuando llega al suelo las ecuaciones que es lo que hay que saber altura igual altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo ¿Qué? ¿Ayer hay gravedad o velocidad? ¿En la E? ¿Cómo? ¿En la fórmula de la... ¿Dónde está el aire? ¿Qué pasa? ¿La aceleración? ¿Cuándo los tiros se activan producto de la gravedad? En la Tierra actúa la aceleración de la gravedad pero es que no hay dos cosas separadas yo sé que te habrán confundido si las da alguna vez te habrán confundido y te habrán separado movimiento de territorio un fragmento acelerado gravedad caída libre es que es lo mismo es lo mismo y si te han te han dicho que no te han confundido ¿Vale? No no es 9,8 todo depende del sistema de referencia que coja entonces para mí el sistema de referencia va a ser el siguiente la altura en el suelo va a ser 0 todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya para abajo va a ser negativo en este sistema de referencia que yo uso mi sistema de referencia tengo algunos datos que sé sé que la altura inicial es 20 lo sé sé que la velocidad inicial es 30 sé que la aceleración de la gravedad es menos 10 vamos a poner menos 10 menos 9,8 para redondear es menos 10 porque tira para abajo según mi sistema de referencia si las cosas que fueran para arriba fueran negativas entonces sería revista y la aceleración sería positiva pero todo depende del sistema de referencia ¿qué? ¿cuántos dedos tienes tú en la mano? ¿cuántos dedos tienes en la mano? en la mano he dicho en la mano no, en las manos en la mano 5 ¿cómo lo sabes? pues ya está en una constante física la redondeo a menos 10 porque me interesa las constantes son lo que son ¿por qué son así? bueno tendrías que estudiar física para saberlo y aún así a lo mejor tampoco lo sabrías ahora lo que yo hago es poner los datos que son las fórmulas la altura es igual a la altura inicial que es 20 más la velocidad inicial que es 30 por t más un medio de menos 10 voy a poner directamente menos 5 t cuadrado y velocidad igual a la velocidad inicial que es 30 menos 10 por t y ahora en este ejercicio tengo 3 casos 1 2 3 altura máxima alcanzada ¿qué propiedad tiene el objeto cuando alcanzan la altura máxima? que la velocidad es 0 se queda parado y empieza a bajar entonces la condición es que la velocidad final es 0 entonces puedo sustituir en esta fórmula la velocidad final me quedaría 0 igual a 30 menos 10 t y me queda que el tiempo son 3 segundos tarda 3 segundos en alcanzar la altura máxima ¿y cuál es esa altura máxima? ¿cómo? ¿cómo la has hecho? ¿el qué? la velocidad ¿cómo la velocidad? no entiendo sustituir la velocidad 0 creo que lo he dicho creo que lo he dicho si puedes es que tienes un problema de que crees que no eres capaz entonces yo creo que deberías empezar a estar atento y no a ir copiando sino a ir haciéndolo conforme yo lo voy haciendo y pensando intentar adelantarte a lo que yo voy a hacer ¿eh? es que si no lo que yo hago mira copia esto en la pizarra tú lo copias y te vas y ya está y terminamos antes y ya está porque es que es tontería que te lo explique porque tú lo único que haces es copiar y no te estás enterando es una tontería es que estás perdiendo el tiempo a mí me da igual que tú lo pierdas pero me lo haces perder a mí porque te lo explico y no tú lo estás copiando es que no se copia no se copia yo entiendo que a ti te hayan enseñado durante muchos años niño copia y tú has copiado y ya está y ya has copiado pues ya está no es que te tienes que enterar de lo que estás haciendo y hasta ahora tú no has sido responsable de lo que estabas haciendo tú te has limitado a copiar lo que había en la pizarra eso no es estudiar ni mucho menos está en clase está en clase está activo no pasivo esperando a que ponga algo en la pizarra para tú copiarlo y ya está eso no es atender a una clase atender una clase está activo y hace las cosas antes está preveyendo previendo lo que el profesor va a hacer intenta adelantarse equivocarse un montón de cosas no está así esperando a ver si copia bueno ya ha copiado no eso no es por lo menos yo así no lo voy a hacer entonces si no me sigue tiene que estar interrumpiendo ahora venga ahora otra vez entonces lo explico otra vez venga para atrás luego para adelante no la velocidad final he dicho que cuando tiras algo para arriba llega un momento en que se para llega a la máxima altura y luego empieza a caer y en ese momento la velocidad del objeto es cero entonces sustituyo el cero aquí he despejado y te vale tres segundos sigo y ahora para saber la altura sustituyo el tiempo en la ecuación de la altura la altura es 20 más 30 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado para esto no hace falta calculadora 65 metros que poquito no esa es la altura máxima que alcanza segundo que es la ceila de momento el que pasa por delante de nuestro otra vez y velocidad en ese momento sube para baja y pasa por delante de nuestro otra vez cuando pasa por delante de nuestro otra vez obviamente la altura es 20 pues nosotros estamos a 20 metros de altura entonces pasa acá en que momento pasa eso otra vez lo que tengo que sustituir es la y la altura por 20 me queda 20 igual a 20 más 30t menos 5t cuadrado de ahí sale cero igual a 30t menos 5t cuadrado y despejando de ahí hago saco factor común buenos días y me queda un momento t igual a 0 obviamente cuando lo lanzo esta 20 metros de altura me da una solución eso es una ecuación de segundo grado incompleta hay dos tipos cuando falta el coeficiente de la t o de la x y cuando falta el número del final entonces ¿puedo borrar esto? ¿no sabes de qué factor común? ¿pero en serio o es para joder nada más? ¿en serio no? bien ¿tú eres consciente de todas las veces que te lo han explicado ¿no? y de que no te da la gana aprenderlo no has llegado a tu casa te has puesto me voy a aprender esto tú eres consciente de ello que puedes hacerlo cuando quieres que no te da la gana vale muy bien y tú eres consciente de que empleamos muchos recursos como que yo pago impuestos para que tú aprendas que cuando tú haces eso estás gastando el dinero de todo y estás perdiendo el dinero de todo tú eres consciente de ello te da igual yo creo que sí te da igual bueno de aquí puedo sacar factor común sí porque hay un factor común yo como lo explico yo digo vamos a ver yo factorizo esto es 30t y 5t cuadrados es 5 por t por t entonces ¿qué es común aquí? la t ¿vale? entonces yo puedo escribir esto como t que es el factor común por lo que queda de aquí que es 30 menos lo que queda de aquí que es 5t entonces justo lo contrario de aplicar la propiedad distributiva la propiedad distributiva dice que a por b más c es a por b más a por c ¿te suena o no? pues sacar factor común es sacar la a de los dos términos y deja lo que está si te fijas si yo hago esto t por 30 30t menos t por 5t 5t cuadrado es exactamente lo mismo y ahora para que el producto de dos números sea cero tiene que ocurrir que uno sea cero o el otro sea cero y de aquí sale una solución t igual a cero y otra t igual a 30 entre 5 es 6 ¿vale? y ahora bueno vale o no vale es que llega a tu casa y hazlo arte cien y tú veras como ya no se te olvide si t igual a cero y t igual a 6 me pedían también la velocidad cuando pasaba eso la velocidad cuando t es cero es 30 cuando lo tiro para arriba pero lo bonito es ver la velocidad cuando va para abajo la velocidad es 30 menos 10 por 6 que da menos 30 metros por segundo es decir la misma velocidad pero negativa ¿por qué? porque antes subía y cuando pasa por delante mía va a la misma velocidad pero para abajo lo tiro a algo ¿qué? lo da menos 30 porque yo sustituyo aquí los números y me da menos 30 pero lo que estoy intentando explicar es cuando tira algo para arriba y tira para abajo cuando te pasa por delante de la vez llega a la misma velocidad que cuando iba para arriba pero en negativa y el último caso que es el típico es cuando llega al suelo porque cuando llega al suelo la altura es 0 me queda 20 más 30t menos 5t cuadrado igual a 0 una ecuación de segundo grado menos b más menos b cuadrado a ver a ver que está al revés menos muy bien y eso da a ver 900 más 4 por 5 por 20 1300 36 vamos a redondear y vamos a poner 36 menos 30 más menos 36 partido menos 10 esta es una solución que es negativa que no tiene sentido y la otra es menos 30 menos 36 partido menos 10 6,6 entonces a los 6,6 segundos cae al suelo y la velocidad es 30 menos 10 por 6,6 menos 36 metros por segundo y ahora tu tarea de hoy es hacer el mismo problema con otros datos para que maneje por ejemplo tiramos un cuerpo hacia arriba desde una altura de 100 metros con una velocidad inicial de 50 metros por segundo por ejemplo o tiramos un cuerpo hacia arriba desde una altura de desde desde una montaña de 1000 metros vamos a poner que es un volcán con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y vamos a poner que es la lava que está saliendo y tiramos algo hacia arriba desde una altura de 5 metros con una velocidad inicial de 2 metros por segundo mismo problema una y otra vez la acera y la acera la acera que es